Es una taja penales impresionante y coincido con Chucho, México anímicamente va arriba, llamada de atención para Argentina Tiro de esquina en punta de la izquierda, le va a pegar a Ulises Rivas, centro muy corto El rebote al jugador de Argentina y después otro centro más, un poco cortado, a primer palo, pero saca la defensa Cubillas, se le encuentra, es el primero gol de México Gol de México Gol Iván Ochoa Apareció Salomón Uvías, metió el cabezazo Y otra vez como contra Brasil en una jugada, dos toques, apareció Iván Ochoa Y México, tenemos lento momentáneo a la final de la Copa del Mundo Otra vez Iván Ochoa, la repetición, centro corto, todos damos por muerto el servicio Otra pelota más, balón adentro del área, Uvías de cabeza, está habilitado Y después, a cobrar, México uno, Argentina cero Si algo distingue a este Ochoa a lo largo del torneo, es la astucia para ocupar una posición dentro del área Y de inmediato definir dos toques, con esto Ochoa abre el marcador, es cierto que la fortuna corre en favor de México, punto número uno, punto número dos Se cumple esa premisa Chucho, gol fallado Así es, árbitro es imposible moverla Y Ulises Rivas manda al centro, ese primer paro ¡El recentro, gol de México! ¡Gol! ¡De México! Otra jugada más, dos toques adentro del área Siempre es el gol Y aquí está el potro Gutiérrez E Iván Ochoa Que pone de pie, seguramente, lo sobre el estadio ¡A todo un país! ¡México! Con gol, Iván Ochoa está ganando dos a cero Ahí está ¡Y, uh! ¡A cobrar! ¡México dos! ¡Argentina cero! Y la jugada de Ulises Jaime es muy, muy bien Es una jugada que ya tienen básicamente practicada La han hecho varias ocasiones Y este cierre otra vez de Ochoa Ganándole la espalda Es increíble la desatención del equipo argentino Pero ya hablábamos mucho Increíble los últimos minutos Tiene que haber mucha concentración del equipo mexicano Y Gobea La pisa bien Gobea ¡Filtra Pantera! ¡Pantera! ¡Pantera! ¡Gol de México! ¡Gol de México! ¡Gol que mata! ¡Gol que sella y pasa a la final! ¡Gol que hace llorar a Argentina! ¡Y reír a México! ¡Tres por cero! ¡Baño de México! ¡Adiós Argentina! ¡México es finalista! ¡Y que se venga Nigeria! ¡Que se venga Suecia! ¡Que México está en la final! ¡El viernes! ¡Sí, el viernes! ¡Tocará el cinco! ¡México contra el que sea! ¡México puede! ¡México es finalista! ¡Muy bien Gobea! La verdad aguanta muy bien Cuando va la jugadora de la disputa La gana Y tiene la claridad para meter esa pelota filtrada Con esa precisión que hace unos momentos Les había faltado Y Granados la resuelve espectacular Totalmente justo el resultado ¡México gana por tres! ¡Argentina le pasó por encima en todos los sentidos! ¡Y el torneo! ¡El torneo le termina haciendo justicia! ¡Un Granados que no ha podido ser titular! ¡Pero que siempre que entra de cambio ofrece cosas importantísimas para nosotros! En el primer tiempo En el primer tiempo Argentina dejó ir una clara Y después vino el gol de México Aquí Otra vez Nos abran en la línea Y viene otra vez el gol de México Este es exquisito El pase de Goberna me parece sensacional Es un jugador volante de contención Que honestamente me fascina la sociedad Aquí mete un pase con la pierna izquierda Con su pierna menos hábil Le pone un pase para que Granados nada más le empuje Y la verdad También es fenomenal la definición de Granados Con mucha potencia Y a primer palo